En la novela, su burula, presidente de Antel. Bueno, llegamos a las 400 conexiones, ¿no? Inaugurando la 5G, finalmente hoy en Bichadero. Sí, muchísimas gracias por estar. Buenos días a todos y todas. Sí, es una alegría estar hoy en Bichadero, habilitando ya, esperemos que podamos ya probar el servicio, porque antes de llegar ya habilitaron el 5G. Como dices tú, el sitio 400. En esta política de llevar 5G la tecnología más avanzada a todos los lugares del país. Comenzamos el año pasado con las capitales y seguimos sumando localidades y esperamos llegar a las 500 antes del fin de año. ¿Qué inversión ha hecho la empresa pública al respecto? Bueno, Antel ha invertido unos cuantos millones. Acá en Rivera, por ejemplo, este año, un millón y medio de dólares ha invertido tanto en 5G como en fibra. Pero más de la mitad se lo lleva a 5G y muchísimas decenas de millones de dólares en 5G en todo el país. Vamos arriba de los 60. ¿Cuál es el principal beneficio de disponer de esta tecnología, principalmente en una zona rural como en Bichadero? Mira, el principal beneficio de esta tecnología es la velocidad y la baja latencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el mensaje desde el emisor al receptor es prácticamente en tiempo real. Entonces, eso permite que muchísimos desarrollos se puedan hacer a distancia, pero como si estuvieras en el lugar. Desde incluso una cirugía remota hasta temas, bueno, ni que hablar de la enseñanza, de la logística, de la industria, sobre todo la salud. O sea, permite un mundo nuevo a distancia, desde cualquier lugar y como si estuvieras en el mismo lugar en tiempo real. Los gaming, los juegos, los campeonatos a nivel mundial. Imagínense que una demora, si estás desde Bichadero, compitiendo a nivel internacional, la jugada tiene que ser instantánea, porque si no pierdes el campeonato por la demora en la respuesta. Así que desde el juego hasta la industria, la salud y la educación, todo se puede ver con consecuencias favorables para su desarrollo. Es una antena que está en el centro de Bichadero, pero también tiene cobertura rural. No, hoy la cobertura 5G es en la localidad. Es muy, todavía no hemos llegado, seguimos con LTE, la cuarta generación de celular, en muchos lugares más chicos. Hemos puesto, ustedes saben, Antela ha desarrollado un programa de llegar a poblaciones muy chiquitas. Se llegaron este año, se llegarán a 120 de esas localidades con monopolos que llevan, no el 5G, si de repente la cuarta generación. Que nadie se queda sin servicio. A veces son microsegundos las diferencias, ¿no? Pero bueno, para algunas cosas, para algunos desarrollos, esa menor latencia, esa menor demora y esa mayor velocidad es importante.